hola que tal bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver una aplicacion que nos va a servir para prevenirnos de ataques en redes wifi para entender un poco de que va la aplicacion a traves del protocolo arp se cometen la gran mayoria de ataques en redes wifi y dentro de este protocolo y utilizando la tecnica man in the middle funcionan los sniffers por ejemplo que pueden obtener contraseñas introducidas en el transcurso de una navegacion web en las paginas web la aplicacion que voy a mostrar para prevenirnos de estos ataques se llama arp ward y voy a chequearla con otra aplicacion que ya hice dos videos hace tiempo esta aplicacion realiza ataques man in the middle como los que he comentado antes aparte tiene funciones niffer y otras muchas opciones si quereis ver como funciona dejare los dos videos que hice en la descripcion de este video bien tenemos los dos telefonos conectados en la misma red el de la derecha tiene la aplicacion instalada que es muy muy facil de manejar simplemente le abrimos y pulsamos el icono y al ponerse verde estaria la red supervisada por la aplicacion y nos aparecen los ajustes tres modos de funcionamiento el primero de ellos no requiere permisos root asi que lo voy a dejar con el primer modo activo y las tres opciones de abajo activadas a la izquierda esta el telefono con la aplicacion que va a hacer un ataque arp y para que comience este ataque debemos seleccionar la victima luego elegimos la opcion man in the middle que convertira el telefono de la izquierda en intermediario entre el router y el telefono de la derecha aquí nos aparece un monton de opciones y ahora debemos pulsar en el boton de arriba a la derecha para activarlo asi que lo pulso y en practicamente 5 segundos la aplicacion detecta el ataque y nos pregunta si queremos cerrar la conexion y como vemos se desactiva la antena wifi si repetimos el video podemos apreciar que ha detectado un cambio en el numero mac del router pues se ha cambiado debajo al numero mac del telefono de la izquierda y en los ajustes dentro de la opcion log me aparece la fecha el telefono que ha atacado con el numero mac el numero del ip local y la marca que efectivamente es un maizu la verdad que me ha gustado esta aplicacion porque sin necesidad de tener permisos root es capaz de detectar este tipo de ataques y si sueles entrar en redes publicas donde se meten 50 o 100 personas o mas gente que no conoces de nada yo creo que no esta de mas tener esta aplicacion funcionando en segundo plano y que te avise de casos asi aunque posiblemente si el atacante falsifica su numero mac por la del router es decir si clona la mac del router entonces es probable que esta aplicacion no sirva de nada bien ahora voy a probar otra de las opciones de la aplicacion arp guard que es la que esta en medio que pone invulnerable esta opcion requiere permisos root y tambien debemos instalar base box de google play y abrimos la aplicacion y pulsamos en install supuestamente con la opcion invulnerable activa podemos permanecer en la red sin que los ataques afecten a nuestro telefono yo voy a hacer algo sencillo que es redireccionar todo el trafico web a la web de facebook y como vemos siempre que intento entrar a google me lleva a la web de facebook o si intento entrar en instagram tampoco puedo y siempre entro en facebook asi que activo esta opcion invulnerable para probar si es capaz de eludir ese ataque y he de decir que en la mayoria de los casos me ha funcionado correctamente el navegador entrando en las paginas que yo queria como google o twitter aunque en algunas ocasiones me volvi a entrar de nuevo en facebook asi que quizas esta opcion no confiaria mucho en usarla pues a veces falla pero curiosamente la opcion sin root la que me desconecta de la red en las pruebas que he hecho ha funcionado perfecto bien pues estas serian las opciones principales de esta gran aplicacion para eludir ataques en redes wifi yo me despido aqui nos vemos en otro video hasta pronto